¿Por qué vos se quedan dorados? ¡Tengo miedo! ¡Ya puedo miedo! ¡Maldita! ¡Listo! ¡Ay, mi amor! ¡Ven por los hijos! ¡Guita, regla! ¡En serio! ¡Maldita, regla! ¡Bárbara, no grites! ¡Haz para Matéito! ¡Para que te vayas en su vida de Matéito! ¡Sí! ¡Márala! ¡Hacela! ¡Márala! ¡Márala! ¡Para que yo! ¡Márala! ¡Márala! ¡Aala! ¡Ya! ¡Arabe! ¡Arabe! ¡Está! Pásala. 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 Toma. 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 Pásala. Rápido. Rápido. Rápido, Bárbara. Ya no vio. Tengo miedo. Ya no vio. Ya no vio. Ya no vio. Ya no vio. ¡Said! 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 ¡Sid! ¡Sid! ¡Síguela! ¡Sid! Todos sabemos. ¡Síguela, síguela, síguela, síguela! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! Más rápido. ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Juega tú! Luego saluda. ¡Dale, dale, dale, dale! No, 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 no. Fue Oscar. Vuelta. Ok. Me dat assistant! ¡Ganaste! ¡Vámonos! ¡Feliz viernes! ¡A ver conmigo! ¡Te van a dar un premio! ¡Te van a dar un premio! ¡Gracias!